Vamos a seguir, vamos a seguir porque vamos a darles novedades del juicio de Ana Pastor por la contabilidad fraudulenta y mala plasis mercantil y fiscal de Neutral. Es todo lo que dice nuestro querido, nuestro querido Guillermo Rocafort. No sé si está al otro lado ya de Sky. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido amigo, fenomenal. ¿Cómo estás? Guillermo, voy a hacerte una pequeña introducción de una pequeña nota de prensa que nos has mandado para que la gente se ponga al día y luego ya lo vamos aclarando, si te parece bien. Nos dices en tu nota, dice Ana Pastor no tiene relación profesional como verificadora de ningún tipo con Neutral. Luego dice también que la Fiscalía considera que la demanda de Ana Pastor debe ser rechazada por vulnerar la libertad de expresión de información y de cátedra del demandado Guillermo Rocafort. Tercero, existe confusión de patrimonio entre Ana Pastor y Neutra. Cuatro, Neutral practica sistemáticamente el diferimiento fiscal y omite información relevante en sus memorias contables sobre sus relaciones mercantiles con Ana Pastor. Quinto, Neutral estuvo en causa legal de liquidación y concurso de acreedores. Y sexto, la juez no ha permitido inconversiblemente y sin fundamental su decisión que el demandado interrogue a la demandante, lo cual es algo muy grave en un procedimiento judicial de esta naturaleza. Señor Guillermo Rocafort, usted ya estuvo aquí en un programa en el cual hablaba que había serias dudas sobre la contabilidad tanto de Neutral y que, claro, Neutral está dirigido por la Inquisidora Real del Reino, la señora Ana Pastor, que ahora dice directamente que ella no tiene nada que ver con Neutral, que ella no cobra de Neutral, que ella solo cobra de A3,5. Explíquelo usted, porque es el principal protagonista después de recibir esa demanda de esta Inquisidora General del Reino. Pues sí, la verdad es que, como bien has explicado, querido amigo, fue verdaderamente sorprendente oír eso de boca del asesor fiscal de la señora Ana Pastor y de Neutral, que no tiene ninguna relación la señora Ana Pastor con su sociedad Neutral, ni profesional, ni por cuenta propia, ni por cuenta ajena. Es como si realmente Ana Pastor fuera allí, pues no sé, a charlar con las amigas, a tomar el café o a contarse cotilleos, cuando la estamos viendo sistemáticamente desde Twitter, desde su cuenta oficial en Twitter, como está siempre enviando fact-checkings de Neutral. Al final, yo creo que desde un punto de vista fiscal y un punto de vista contable ha quedado acreditada, pues que ella alega que no tiene ninguna relación. O sea, realmente es, yo realmente ayer, bueno, realmente todo el juzgado, porque acudieron varias personas, porque eso es una vista pública, el juicio, nos quedamos todos perplejos, porque realmente nos está engañando, nos está engañando, porque si la señora Ana Pastor no tiene una relación profesional con Neutral, realmente, ¿qué está verificando? O sea, su fact-checking no tiene ningún tipo de participación por su parte. Y luego, por otra parte, por parte de Ana Pastor, quiero decir. Y luego, otra cosa que también quedó contrastado, como he hecho declarado, probado ayer, por el testimonio de sus asesores fiscales, la absoluta confusión de patrimonio que hay entre la señora Neutral... Cuéntanos usted eso bien, ¿cuál es la confusión que existe ahí? Bueno, por ejemplo, el tema de la marca Neutral a nivel europeo, fue otorgado en el 2017, lo solicitó la señora Ana Pastor, y entonces, bueno, pues parece que se le ha cedido a Neutral la marca, la marca que es Neutral, pero sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de retribución. El asesor fiscal dijo que es una cesión tácita, pero desde un punto de vista mercantil, societario, profesional, eso no es así. Lo que tiene que ver es o un alquiler de marca, de tal manera que Neutral, la compañía, pagara a ella, a Ana Pastor, como titular de la marca Neutral, un canon, un royalty, un fee, o bien que la señora Pastor haya aportado esa marca a la propia sociedad mercantil, Neutral, social limitada, como una aportación no dineraria, es decir, que forma parte de su activo, y por lo tanto, bueno, pues es una forma de dar, pues hay aportaciones dinerarias, ¿no?, y luego aportaciones no dinerarias, pero realmente que el tema de la marca, que me parece que es capital, un tipo de sociedades de esta naturaleza, de verificación y de un programa, realmente se plantee una cesión tácita y que, por otro lado, este tipo de contrato, porque esto evidentemente es un contrato, ¿no?, no esté contemplado en la contabilidad, ni siquiera en las memorias contables, como establece la ley, eso amerita, pues que hay una confusión de patrimonios y realmente podemos encontrarnos con que Neutral es un negocio simulado, ¿no?, porque realmente este tipo de confusiones, esta forma de hacer las cosas tan chapuceramente, evidencia que, bueno, pues hay anomalías, que era lo que ellos tenían en mi artículo. Y además, a todo esto, que nos quedamos todos sorprendidísimos, la primera, la señora magistrada, es cuando declaró que la señora Ana Pastor no tiene ninguna relación profesional con Neutral, con lo cual nos quedamos todos diciendo, bueno, ¿en qué mundo vivimos? Pues vivimos en el mundo de las mentiras y de las fakes de la izquierda. Vivimos en el mundo de Neutral, ¿no?